Hola, ¿qué tal? Dios me les bendiga que a mi Padre Dios Todopoderoso sea ahí con ustedes en su casita. Y bueno, pues les doy la bienvenida una vez más aquí a Candy al Día. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y puchar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuando yo suba un video. Y pues en esta hora le damos gracias a Dios porque hoy es día de acción de gracias, día de Thanksgiving de los estadounidenses. Y pues aquí celebran ellos, ellos celebran mucho como nosotros la Navidad, más o menos, ¿verdad? Que hacemos una cena, nos reunimos con la familia, pero sin regalos, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Y ellos cocinan mucho lo que es el pavo, pierna de pavo, el pavo completo con sus ejotitos, sus cerotitos, su papita. Pero pues yo, como buena mexicana, ¿verdad? Voy a preparar unos ricos y deliciosos tamalitos y también una salsita para convivir también con mi familia aquí el día de hoy. Y pues les voy a mostrar un pequeño video, un pequeño blog que traigo por aquí. Así es que no se queden y vámonos con el video. Que Dios me los bendiga y no olviden de suscribirse a Candy al Día. Dios les bendiga. Bueno, pues por aquí ya tengo preparada lo que es la carne de puerco para ya empezarla a guisar con nuestro rico y delicioso chilito rojo. Aquí miren, me quedó chile rojo y lo puse aquí en este frasco de Nescafé. Aquí la guardé para utilizarla en otra ocasión. Aquí ya había remojado mis hojas para los tamales. Aquí ya había preparado la masa. Y ya los hice con la tortillera que está aquí. Ignoren por favor todo ese tiradero porque pues esto se hace cuando uno hace los tamales. Y aquí pues ya los puse en la estufa. Y con la rapidez de la cámara, bueno, pues ya tenemos listos nuestros tamales. Ya estuvieron para cenar y así cenar todos juntos por ser día de acción de gracias. Ahora nada más pues ya hacer la salsita. Aquí tengo ya chile preparado y el tomate para hacer nuestra salsita para ponerle a los tamalitos. Y así quedó la salsa. Así salió. Esta salsa también la pueden utilizar para cuando hagan taquitos, cuando hagan flautas. Salen muy sabrosos. Aquí estoy ya cenando. Vamos a cenar. Aquí estamos ya. Y pues obviamente que no podía faltar el postre en la mesa. Y pues mi nuera nos llegó con este rico chocoflan. Delicioso. Verdad que miren ahí se mira rápido que partimos y no lo comimos. Y por aquí pues estábamos platicando un ratito y pues ahí mirando mi nietecita y todo eso. Y bueno pues este. El sábado les grabo otro poquito de lo que voy a andar haciendo. Pues bueno aquí grabándoles desde la camioneta de la herramienta. Con la herramienta perdón de mi esposo. Porque vamos a. Hoy es sábado y pues voy a andar con él un ratito. Me invito hoy pues aquí estamos. Así que más a ratito vamos a ver qué hacemos. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!